No puedes sacarme de tu mente aunque lo intentes No puedes aunque intentes reemplazarme con alguien más Si quieres estaré con alguien más todas las noches de viernes De viernes Mira yo sé que tú no puedes olvidar todo esto Aunque sé que lo prefieres Me buscas en las redes, dices que no te importa Pero eso sí mi reina, eso sí que no lo noto Sofocado en los recuerdos que ahora me atrapan Me noto distante, solo miro a la ventana No sé por qué, me siento muy tranquilo Y a la vez tan atrapado, nena, en tus latidos Un poco perdido y muy distraído Me dejaste mami desde que no estás conmigo Ya volando por las calles con mucho sigilo Como un fantasma ya sin hacer tanto ruido No puedes sacarme de tu mente aunque lo intentes No puedes aunque intentes reemplazarme con alguien más Si quieres estaré con alguien más todas las noches de viernes De viernes De viernes Mis ojeras grises como el cielo en mi ventana Seguro no me preocupa lo que pase mañana Seguro que despierto y que regreso a la cama Porque solo cuando duermo puedo conocer la calma Me asomo a la ventana, otra vez está lloviendo Recuerdo esos labios cuando me estaban sonriendo Cuando estamos juntos se va volando el tiempo Contando yo los días que llevo ya sin tu cuerpo No puedes sacarme de tu mente aunque lo intentes No puedes aunque intentes reemplazarme con alguien más Si quieres estaré con alguien más todas las noches de viernes De viernes No, no No, no No, no ¡Oh!